hacia aca y nos encaminamos ahorita hacia ese lugar pues por lo que se ve esto esta muy bonito muy cuidado ahi porque de eso se trata y nos vamos a encaminar para aca no se si podemos subir creo que es prohibido pero y sigamos a ver aca en este momento por allá hay algo mas monticulo mas monticulo y y y y